Con la capa, pero Mewtwo también tiene el confusion. También. Se lo regresan doble, ¿no? Los dos se lo regresan doble. Muy bien, aparte de Chris llevándoselo con... ¡Uy! ¡Se lo llevó! Inmediatamente Chris leyendo muy bien el lerdo. Se están dando bien estos muchachos. Casi se lo lleva también con ese OP. ¡Uy! ¡Qué fue esto! Pero traeñó con el EAR, ¿no? Chifres tratando de sacar todo el porcentaje que se pueda, pero que un mal de arte de cualquier Smash o de cualquier EAR se va. ¡Uy! ¡Muy buen Spike! El clonco del escenario, Brian teniendo a Brian llevándoselo con ese Spike. No haciéndote. O sea, entrarle del Bouncer a Mewtwo, ¿no? De hecho, ahorita que le estuvo haciendo daño, estuvo entrando bien, pero ahorita que ya... ¡No manches! ¡Este fue con este putz! Macker lo condicionó, pero brincó bien. Yo recuerdo a un jugador... ¡Adiós! ¡Ah! ¡Upsmash! Pues suficiente con eso. Sí, es cierto que está súper fuerte. ¡Ándale! Para intentar darle... Para soltarlo, para darle... ¡Ajá! Sí, el brinco es buena opción. Nada más que también es peligroso. ¡Oh! ¡Muy buen H! ¡Muy buen H! ¿Eh? ¡Claro! Vemos como Kiyoma se está defendiendo. Lo leyó bastante bien. ¿Ya viste que el perro lo agarra con la boca? ¡La muerde! ¡Oh! ¡Muy buena! Muy buen uso de la latita. Digo, es vale enojarse de vez en cuando, sentirse mal con uno mismo. Y a veces decir cosas saladas, pero hacerlo siempre ya está mal. No sé muchas cosas del cuero. El perro de Shiek está bien, pero no puede ser mal. Los de Izea, los domina, campea... Pero también lo mata algo rápido, ¿no? Hasta eso. Sí, también su Luz Around. Sí, estuvo bastante buena, ¿no? Entonces, ya, ya. Ya, ya, ya la adito. Ya lo único que me queda es dar un buen espectáculo ahorita. Lo puedo guimpear. ¡Sí! ¡Qué buen guimpeo! Bueno, no me mates. Dejo de poder, es más fuerte. Me voy a ir. Me voy a ir. Para que te hagan wobbling. Y eso fue todo. ¡Brigan tomándole! He visto cosas bien ridículas. ¡¿Qué?! ¡No funciona! ¡Mashea, mashea! Está mal programado este personaje. ¿Qué pasa? Y en 126%, Kyuma sigue vivo todavía la lata salvándole la vida. Es que esa lata no lo hubiera salvado. Ajá, si hubiera lanzado la lata se hubiera ido. ¡Uuuuh! Y mira hacia abajo. ¡No! ¿Qué?! ¡Se fue hacia arriba! ¡Claudio eres tú! Más error de AX hubiera aprovechado para hacerle un smash-up, para sacarla. Y eso puede ser todo. ¿Ya no tiene opciones más que el salto? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Me gusta la opción de grava ahí. Ajá. Porque quizás corriendo el cross lo se hubiera pegado. Pero... Descarriéndolo. Creo que AX estaba agujerando el counter. Si no me equivoco, no. ¡Uuuuh! ¡Changazo! El changazo. 58%. ¡Uuuuh! 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 Leris no puede acercársele como tal a Elis A Elis sacándome Oh, muy buena de parte de Elis Muy buena, eh Esos tics le han estado salvando la vida Ha hecho muy, muy buenos tics Casi la mata Oh, no Oh, Javi Muy buena de parte de Javi Me gusta como tiene una muy buena forma de lidiar con eso Si, consigue un grab Eso puede ser todo Él está esperando a ver si Javi reacciona a querer comprometerse a algo cuando está en el escudo Las primeras 10 semanas de esto No manches Lo arrastra y se fue ¿Por qué? Sí Muy bueno Último juego 3 a 1 en el segundo set Dije sí ¿Qué piensa en eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, así lo es Pero ¿Por qué lo piensas? Sí debes de decirme Te dije por... Sí te dije por qué siento que era muy conviable, ¿no? Es por eso Solamente está buscando el grab porque sabe que aunque ponga el Wushitame ahorita No se va a morir Bastante... Bueno, no fue buena idea ahí Pero no se tenía que morir ahí Y... ¡Oper! Buena Eso Deberías hacer doblajes japoneses No, me estaría muy cabrón No le quiero quitar su trabajo a pinche Jingdong Jing ¡Uuuh! Llama, 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 llama ¡A la verga! Llama, 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 llama ¡Uuuh! ¡Qué buena! ¡Y qué cagón, güey! ¡Oh, no! ¡Es increíble! Contra armada, güey ¡Uuuh! ¡No más, güey! Contra armada, güey ¡Me vengo, güey! ¡Lo dejo ganar, güey! ¿Ya con esto? Powers no puede hacer nada ¡Mmm! ¡Ah, güey, buena! ¿Otro por ciento? Ni con buen DIY hubiera sobrevivido Ese era el porcentaje perfecto Pues si no es que hay más alto El más alto del mundo El mío también está culo ¡Cállate! ¡Oh! ¡Kamehameha! ¡Uuuuuh! Es muy malo, pa ¡Uuuuuh! Ese Yari se quiso inventar una nueva, ¿eh? ¡Ah, pinche Baguidin! Era para el otro lado, Stinky Chuli ¡Ya lo tienes! ¡Tandar! ¡Uuuuh! Son bien maletas Pero fíjate que eso me gusta ¡No! ¡Vamos a ver cuánto daño le hace! ¡Obi, obvio, obvio, obvio! ¡Vamos a ver cuánto daño le hace! ¡No, no, no, no! ¡Qué buen tecuestro! ¡No más! ¡Se turborrifó! ¡Ups! ¡Qué buena! ¿La quimpeó? ¡Sí! ¡Oh! ¡No le alcanzó a dar el último hit! ¡No, no manches! ¡Oh! ¡Se pasó de Turbo Megalanta! ¡Ay, madre! ¡No, no, no! ¡Tú concéntrate, poderes! ¡Tienes mucho poder! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Pero ahorita se puede reponer nada más con un grab Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué estás haciendo! Eso, yo siento que fue a propósito Creo que se dejó romper el escudo Pero se pudo haber muerto Lo empujado con el cuerpo Sí, sí Pero creo que Creo que algo pasó A mí se me hace que llegué a un acuerdo con Big Boss Se ve que ya es desconsento ¡Uuuh! ¡Bájalo! ¡Aaah! ¡Se me hizo caso! ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver quién agarra aquí en los dos Ninguno intentó ¡Uuuh! ¡Se Turbo Pasa adelante! Es muy bueno, ¿eh? 33, 144 Con otro grab ya se lo lleva Pero vamos a ver qué dice este Big Boss ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Muy bien! Poderes ganó Creo que sí lo tiene a favor de Mari ¡No! ¡Por bueno! Ok, da un trobo No conectando a nada Vio el Koopa Mecha Koopa Pero hoy Chiflis tomando el stock Inmediatamente con ese Confirmed Side B Ok, le pega Todo el OP en la cara Sacándolo del escenario Y ese stock definitivamente va a ser Tomada por Chiflis ¡Muy bien! ¡La caída! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Cazando el Mocking Flips! Haciéndolas Tal vez no esperaba nada Con Smash creo que sales volando más lejos Casi se... ¡Uuh! ¡Sí! Se fue Se fue Brian llevándose este juego Ha llegado bastante lejos Quiere decir que está mejorando Y vemos que ahorita tenía control de los Chiflis esperando ¡Uuh! Aprovechando el tiempo muerto de cuando saca el Mecha Koopa ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Uy! Muy buen Un seguro muy inesperado Ok Ok Eso va a acabar con ese stock Muy buena de parte de vicio Pero fue un Erdoge que pudo haber leído ¡Uy! El combo Sí Eso va a acabar con la partida La Shadow Ball me recuerda a esas esferas Que cuando las tocas Los... La electricidad te sigue Los rayitos ¡Uuh! Pero castigando bastante bien ese... Está reaccionando a todo lo que Brian Está haciendo No, está dejando respirar ¿Y ya le quitó un otro? ¡Uy! ¿Va a tener el stock? ¡Uuuh! Eso fue un juego bastante rápido Ese Fader muy poderoso ¡Uy! Edge cancelando eso No sé si fue Adrede Pero fue muy bueno ¡Uuuh! Y sí Tomando el stock ¡Uuuh! El segundo El segundo más ligero Ahorita les confirmo Para no estarles mintiendo ¡Uuuh! El Ops más... Pensó que iba a tradear No lo salva ni la invencibilidad Que te regala el uso de límite al principio Buena paciencia Powers Consiguiendo todo Y el FWM ¡Y se acaba! Powers no quiere comprometerse a entrar Ya se encuentra una vida de desventaja Y empieza el combo de Brian Muy bien con el C-Drop a... A neutral Con versiones que me recuerdan a NBD ¡Uy! ¡Qué buen catch! ¡Uy! ¡Se fue! Ah, Darkshan Darkshan es bueno Kato también ¡Uuuh! ¿Lo va a secuestrar? ¿Va por todo? ¡Sí! ¡Lo secuestró! ¡Muy buena! Se lo robó así de tierno Como ven a Kirby Y a ver si conseguía el stock Mándalo hacia abajo Eso es mortal En contra de Diddy Kong Sí Una de las pocas cosas buenas Que tiene... ¡Y se fue! ¡Sí! Y aplauso a Opsmash Y así se acaba este torneo 3 a 0 ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!